No sé quiénes ganaron, la verdad Pero yo, no gané GG, se intentó, chicos Se intentó Está bien, está bien, por un puto segundo Está bien, GG La jugamos bien Me siento contento, me siento contento Está bien Me siento contento con lo que hicimos GG Ya está, es que malito, tío Me voy Dispararme GG Estás grande, ni modo Lo intenté Lo intentamos, pero No pudo funcionar Yo sí lo disfruté Hola, Renraiz ¿Quién es plata primero, tú o yo? No, pues ya gané yo Loco, ni los partidos de Barcelona me hicieron gritar tanto como tú Quitando con la cola Las de medio metro, te acabo los 100 bits, loco Nos han metido el pene en el culo Me vais a matar dos veces Ah, espera Eh... Él Y nada Era como que Se me chispoteó todo Bueno, dos veces me morí GG Ya está bajando mucho el hijo de puta No, boludo No se tiene un otro Ah, NTS Bueno Gracias, bachos Gracias por levantar Ahora sí de nuevo Gracias por bancar No tenías que saltar Pero no saltamos igual, boludo Pero está bien, NTS Se huyó ¿Te imaginas? No pasó nada, boludo Ya está, boludo No, no, no Perdieron mucho tiempo en el sonido, ¿sí? NTS, NTS Nos vemos muchachos Descansen Vamos a dormir la siesta, boludo Vamos a dormir la siesta Gente, esto fue Squid Games No, no, no 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 Porío, Neftuni también Bueno No sé qué pasó Yo estaba cegado Entonces realmente no sé qué pasó al final Este... ¡No! ¡Felic! ¡No! ¡Felic! ¡Oh, Dios! Adiós, chicos Adiós, chicas ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Está Mictia, Gia y Selin ¡No! ¡Qué ansiedad! ¡No! Dios, qué ansiedad de estar aquí Muéndome No te veo, Mictia Llegaste bien Llegaste muy lejos No te pongas en miosa No te pongas en miosa No te pongas en miosa ¡Oh, shit! Hublo, Larri Cabirria, Sprint también murió ¡Huevón! Había que pisar las... Yo pensé que nos moríamos porque estábamos rodeados de TNT Pero eran las putas placas de sonido, huevón ¡Oh, shit! ¡Puta! Murió Sprint Murió Sprint, murió... No, no sé quiénes quedan vivos, muchachos Murió Rainrise, no Murió Sprint otra vez Sí, a hueva de mi parte, es que no sabía, muchachos No sabía, no Yo me salvo de esta, la verga ¡No, nos metieron bajo... ¡Nos metieron bajo tierra, bro! ¡No, no, no! ¡La remiel que me parió! No hay pedo, chat Soy feliz Llegué al cuarto día Ahorita revivo, güey ¡Qué gemelic! Espérense, ahorita revivo ¿Quién sabe a dónde te meten? Como que te tiran todo encima ¡Güey, se murió Sprint! Y muchas gracias, muchas, muchas gracias, güey, por los bits Durito Voy a explotar Jugador 127 ¿Cuántas caras tiene un cubo? Cuatro Cuatro ¡Ay, eso! ¡Seis, tío! ¡Qué gilipudas! ¡Qué tonto, tío! Jugador 127 ¡Qué tonto, tío! Eliminado ¡Qué tonto, tío! Jugador 152 ¿Cuántos lados tiene un rombo? ¿Cómo selecciono esto? Jugador 24 Eliminado ¿Qué he seleccionado? ¡Me he rayado tela! Sariña, te queremos Te queremos, Sariña ¡Adiós! Soy imbécil ¿Qué he seleccionado, gente? Os lo juro que no lo sé Jugador 152 Eliminado Quitad el movemotes, porfe Porfi Jugador 117 ¿Qué color se forma en el color amarillo y rojo? ¿Cómo? Pero si no ha tocado nada Si no ha tocado nada Si no ha tocado nada Que no toque nada ¡No se mate! ¡No! Pero si no ha tocado nada Pero si no ha tocado nada No, no se Tipo, se pusieron Preguntas me arrepentas ¿En qué continente está Australia? ¿En Europa? ¿A Europa? ¿Europa? ¿Está en Europa? ¿Dónde? ¿La que? ¿La que? ¿La que? Se terminó para mí ¿Cuántos océanos hay en la tienda? Estoy bugueada Estoy bugueada Ah, no ¿Cuántos océanos? ¿Siete? No lo sé No lo sé, tío Es que no lo sé Estaba muy difícil Estaba muy difícil Adiós, chicos Nia, Nia Nia, joder, sí Es cinco o siete Yo diría Adiós, Nia ¡No, Nia! ¡No, Nia! ¡No, Nia! ¡No, Nia! ¡No, Nia! ¡No, Nia! Jugador 86 Eliminado Venga Jugador 152 Eliminado ¡Eh, Marfil! ¡No! Tío, no escuché Iba a ponerlo 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 ¡Hasta aquí llegamos! Iba a ponerlo Pero, tío, qué pena Iba a ponerlo Era Marfil Era Marfil Era Marfil Era Marfil Era Marfil Estaba a un... A un toque Eliminado ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿What? China Era China, ¿no? Vale, o verga, güey Me equivocé Me equivocé al contestar No mames GG, güey Era China, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia?